¿Cuál es el acetoquina más importante? 8 ¿Cara? 8 Factor de necrosis tumoral Bueno, también el acetoquina 8 Factor de necrosis tumoral Y la doquina de aceite ¿Cuál es la vía aérea que está afectada? Menor ¿Qué bronquio? Peripérico Ah, el menor El pequeño calibre es menor de 30 minutos Este ¿Vos a ver el arco? Sí ¿Yo dije? Ah, ya No, 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 no Es diferente Este Cuando uno hace una espirometría En un paciente que tiene enfermedad bronquial Mire la solución bronquial ¿Ya? Y la solución bronquial la mide a través del volumen respiratorio que usaba en el segundo O de la relación B1 y de capacidad vital Cuando yo veo un paciente que tiene asma ¿Por qué se caracteriza el armo? Porque se obstruye el bronquio, se cierra Pero yo con un medicamento lo abro ¿Ya? Eso es lo que caracteriza el armo Entonces, este Pero para que haga eso y yo diga Ah, sí, es buena la respuesta que tiene a esa medicina Tiene que ser cierto porcentaje Entonces, si por ejemplo yo le hago a un paciente una espirometría Y tiene volumen respiratorio por su primer segundo Por una de 500 ¿Ya? Y es un asma Tiene 500 Y este Y después le doy un bronquio hilatador Y le hago de nuevo Y tiene de 700 Definitivamente tiene una respuesta en la medicina O sea, se ha abierto tanto Como 200 Entonces, cuando se abre el bronquio Como 200 centímetros cúbicos O como 12% Esa es una respuesta positiva al bronquio hilatador El paciente con lepo nunca va a tener una respuesta positiva No significa que no se abre Sí se abre, pero no tiene respuesta positiva O sea, no se abre 200 centímetros cúbicos ni 12% Excepto, podría ser, ¿no? El que tiene el fenotipo que está mezclado El foco, un asma Ese podría tener, ¿no? Entonces, por eso que yo dije es poco reversible Yo no he dicho Y así dije irreversible, ¿no? Pero irreversible es el proceso de la enfermedad No irreversible de que no se abra ¿Ya? Es poco reversible al bronquio hilatador Pero la enfermedad en sí es irreversible O sea, si ustedes fuman Y les diagnostican Epo a los 40 años Ya piña El proceso sigue Continúa Se sigue destruyendo el albiólogo ¿No? Por lo tanto, el eco-cudé No fumen Vamos a decir Algunas diferencias entre el asma y el eco Yo les dije El eco tiene que ver con el prófilo, el macrófago Las células L8 Y las células T, ¿cierto? En cambio, el asma Definitivamente está involucrado en las células Los eosinófilos También los macrófagos Y las células T Pero principalmente la CD4 La CD4, ¿principalmente a quién? TH2 En cambio, acá en el Epo TH1 TH1 Exacto Los mediadores de la inflamación Las hidroquinas proinflamatorias En el Epo Está definitivamente Tiene que ser En la hidroquina 8 Que va a ser el metrófilo Pero también Está el factor En la hidroquina 1 6 Y el óxido nítrico Acá en el asma Está principalmente En la hidroquina 4 5 y 13 Y más En el óxido nítrico Porque tiene que ver con la broncohidratación En el óxido nítrico, ¿no? En el estrés oxidativo Definitivamente el Epo Entonces, si yo tengo que darle un alimento O una vitamina Algo que sea Antioxidante Tengo que darle más al Epo Que al asma ¿Cuáles son las estructuras más afectadas en el Epo? La vía aérea de pequeño calibre También el albiolo Los vasos sanguíneos Pero en el asma Solamente Son los bronquios Si es que recibe tratamiento Porque si no recibe tratamiento También todo En relación a las consecuencias Puede haber Metaplasia camuosa Puede haber fibrosis Destrucción del paréntema pulmonar Y en el asma Va a haber Metaplasia de la mucosa Y aumento de membrana Estebasal Y también broncoconstrición Respuesta a la terapia El Epo ¿Responde al bronquilatador 12% 200 centímetros cúbicos? No No Responde ¿Pero es el tratamiento de elección? Sí Es el tratamiento de elección ¿Ya? En el asma Que es una enfermedad Netamente Inflamatoria ¿Responde 12% 200 centímetros cúbicos Al bronquilatador? Sí Sí Responde ¿Pero el medicamento de elección ¿Es el bronquilatador? No Es el bronquilatador El tratamiento de elección En el asma Es El asio inflamatorio ¿Verdad? Este es el video ¿Ya? Solamente para que vean que también se puede morir de asma ¿No? En los ojos No sé si se lo dicen ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar el asma? Hemos visto que en el Epoquín es el humo de cigarrillo El humo de tabaco Perdón De leña En cambio en el asma Se cree que es una enfermedad multifactorial ¿No? No se sabe bien exactamente cuál es la causa más importante Pero están involucrados factores genéticos Definitivamente sí Factores ambientales sumamente simbias También tienen que ver acá en cigarrillo Y este El cenotipo asmático también puede ser un poco diferente Miren Para que vean que No solamente hay un solo cromosoma Que está involucrado en la genética del asma Si no se han encontrado varios cromosomas En los factores ambientales está la obesidad Un paciente que es obeso y tiene asma Este Si reduce el peso Controla también su asma Tiene que ver infecciones Principalmente las infecciones virales Las bacterianas no No tienen que ver ¿Se acuerdan que les dije por qué no? Porque ¿Por qué? Porque las infecciones bacterianas No se aumentan el TH1 Exactamente Podría ser una correcta Exactamente por eso O sea, yo no puedo tener un paciente Que tiene neumonía Por ser tocó con neumonía Y además Nunca en la vida No puedo Porque si tiene neumonía Por ser tocó con neumonía Va a tener un montón de TH1 Por lo tanto no puede tener TH2 ¿Ya? Pero si es una enfermedad viral Porque se parece Este La estructura del virus Para desencadenar el asma Si podía ser ¿Ya? Pero no una infecciones bacterianas Entonces ¿Cuál es la definición? También es una enfermedad crónica También de la vía aérea Pero en la vía aérea Grande Este Es recurrente No, o sea Mejora, empeora Mejora, empeora En cambio En el EPOC Empeora y se quedó peor ¿Hay obstrucción del flujo aéreo? Sí Hay una hiperreactividad bronquial Lo que yo les dije Que el bronquio se abre 12% O 200 centímetros cúbicos Eso se llama Hiperreactividad bronquial Cuando un paciente Tiene esa Hiperreactividad bronquial Que yo le he medido Por una espirometría Ese paciente Necesita Corticoide Como antiinflamatorio ¿Qué cosa es hiperreactividad? Es Hiperreactividad Es cuando un paciente Este Produce una broncohidratación Después de un medicamento Claro Del 12% Del B1 O de 200 centímetros cúbicos También del B1 Entonces Todo paciente Que tiene hiperreactividad bronquial Demostrada por una espirometría El tratamiento es un antiinflamatorio Que es el corticoide Entonces Lo que pasa es que Hay definiciones De muchas encuelas Durante mucho tiempo Y entonces He querido decirles Que la mayor parte De las definiciones Dicen que es una enfermedad crónica Que hay inflamación Y que hay una frustración De la VIH Igualmente Lo mismo Entonces Acá Están involucrados Un poco Los alergenos Acá hay Este El alergeno Tiene que haber Una célula presentadora Del alergeno Lo va a presentar Al linfocito T Al CD4 Principalmente El CD4 Se va a diferenciar El linfocito TH2 Va a producir Una Este Maduración Del eosinóquilo Y también Del mastocito Y el mastocito Lo que va a hacer Es liberar Vitamina Que es el principal Componente Del arroz Concepción Y el eosinófilo Lo que va a producir Más bien Es una inflamación Entonces Vemos acá Las células dendríticas El linfocito T Involucrado El eosinófilo Y también El mastocito Mucho menos Es el endrófilo Pero también Está presente Entonces En la fisiopatología Hay Hiperactividad Bronco Concepción E inflamación Bronco Concepción Se produce Una Concepción Del músculo Liso Bronquial Por diversos Estímulos Un paciente Entra por ejemplo A un sótano Lleno de polvo Y produce La bronco Concepción O de repente Hay acaros Ahí en su cama Y levantan La sábana De la cama Y comienzan A tener Los problemas De bronco Concepción Hay Los mediadores Liberación De inmunoglobulina E Mediadores Del mastocito Como les dije Histamina Lecoclina Protalanina Pero principalmente La histamina Es la que va a producir La bronco Concepción Como les dije La histamina Es el principal Componente Del mastocito Que va a producir La bronco Concepción Pero también Hay otras Sustancias Que van a estar Dentro De lo que es La inflamación Del bronco Por ejemplo Los leucotrinos Y la protalanina D2 La protalanina D2 También está Involucrada En lo que es Vaso y la ración Porque también hay Este edema Y también En la bronco Concepción ¿Cuáles son Los mecanismos De la contracción Muscular? Puede ser Por mediadores Como la tal Desmona Alergenos Inmunoglobulina E Y los procesos Inflamatorios ¿Qué van a producir Esto? Activación De la quinaz Y finalmente La conforización De la miocina Y contracción De la colores Eso va a ser El mecanismo De la bronco Concepción Entonces Hay antígeno La presentadora Limposito T El limposito T Activa Limposito B Se forma La inmunoglobulina E La inmunoglobulina E Va hacia el mastocito El mastocito El divina Vitamina De los hienos Y se produce La bronco Concepción Entonces En esta fase Que es la fase Generalmente inicial De un asma ¿Cuál sería el medicamento De elección? El bronco Y el atado Por eso que ustedes ven Cuando van a emergencia Que viene un paciente Que tiene una crisis Somática Y dice Este Mi hijo Este no sé Agarró al gatito Y comenzó a Obstruirse De su bronco Y a tener silbido Entonces lo que hacen Este En emergencia Ustedes le donizan ¿Cierto? Y en la nebulización Utilizan Metadona Agonista Para producir La bronco Y la ¿Cierto? Esa es Al inicio Pero Esa es la fase Inmediata Del asma En la fase Inmediata Del asma Entonces está Involucrado El mastocito La inmunoglobulina E Y la histamina Que va a producir Bronco Concepción Pero si hay Una fase Está fría Después de un día La célula Que está involucrada Es principalmente Eosinófilo Que va a producir La inflamación De la vida Ya sabemos Que hemos visto Ya que hay gente Juega Y se cae En el asma Acá Algunos mediadores De la reacción Alérgica Por ejemplo La histamina ¿Qué produce? Aumenta la permeabilidad Capilar Vasodilatación Casi el 80% De los pacientes Que tienen asma Tienen Rinitis alérgica ¿Ya? Y la rinitis alérgica También se caracteriza Por la histamina De aumento De la permeabilidad Y vasodilatación Entonces han visto Ustedes que el paciente Está respirando Por la boca Con la boca Semiabierta Y no suena La nariz A la hora Que respira Por la nariz ¿No es cierto? Porque está tupida No puede ingresar El aire Y también puede haber Este broncoespasmo Nivel bronqueado Está la protaglandina E Que produce también Aumenta la permeabilidad Capilar Y vasodilatación Y bronco Constricción Igualmente Los leucotrienos Cuatro Y este Patrón Plaquetario Que aumenta La permeabilidad ¿Qué hace El salbutamol O la quiopilina? Lo que hace Es ir Hacia Al nivel De la Fosfoliación Exilativa Y va a producir Una disminución De la contracción De la biocina Va a disminuir La fosfoliesterasa El GMP cíclico El AMP cíclico Y la broncohidratación En la inflamación En la inflamación Se produce Edema Del broncohidratación ¿Cómo se manifiesta Clínicamente El edema Del broncohidratación? Porque el paciente Va a decir Que además De tener La dificultad respiratoria Siente que tiene Enplema Y que no lo puede Botar Y realmente No es Enplema Sino es el broncohidratación Que está El hematoso Que produce Esa sensación Entonces Hay edema Hay inflamación Y presupresión Del moco Puede haber Inclusive Una deformación Del moco Un tapón Mocoso Y producida Telectasia Construye el broncohidratación Y se produce Telectasia Y a veces Cuando se resuelve La telectasia Se saca el moco Y es tan duro El moco Que sale Con la forma Del broncohidratación Esos son Tapones Mocoso Además Hay cambios Estructurales Y la trofia Del moco Entonces acá tenemos La vía aérea Tenemos el antígeno El antígeno Este Va Activar Las celdas Los mastocitos Los mastocitos Van a liberar La histamina Y todos los Leucotrinos Y la rotalanina Que van a producir La bronco Con fricción Pero al nivel De las células Va a activar También a las células CD4 Que van a diferenciar En células TH2 Y que van a producir La Activación Del leosinófilo Y del leotrófilo ¿No cierto? Van a haber Custancias Por ejemplo Como las selectinas Y adhesinas Y CAM1 El BECAM1 Que va a producir La adherencia Del leosinófilo Hacia el vaso sanguíneo Y finalmente Va a ir Hacia la vía aérea Produciendo El proceso Inflamatorio La citoquina Por favor Los lipositos Que se activan Van a producir La liberación De citoquinas Por ejemplo La citoquina 4 y 5 ¿Se acuerdan Las citoquinas Del EPO? 8 1 6 Y control De la incursión De morales ¿No? Eso puede ser Pregunta Ahora el antígeno Va a ir El liposito Y tenemos acá Definiciones De la liberación De la interopina 4 De la interopina 5 De la interopina 9 De la interopina 13 Para estimular La formación De este CD8 Y también De TH2 Entonces dijimos Que en la fase De la hernia Estaba principalmente El eosinófilo Lo mismo Que les había hecho Es el alergeno Estimula El liposito De TH2 Libera Citoquina Interloquina Proinflamatoria 4 5 6 9 Y 13 Va hacia el mastocito También elimina Histamina Leucotrienos Y libera Interloquina 4 Y 5 Se diferencia Las células En los eosinófilos Se unen Los eosinófilos Al endotelio A través De selectinas O adecinas BK1 Y K1 Y libera Procesos Perdón Libera Sustancias De crecimiento Para producir Fibrosita Entonces un paciente Que tiene asma Y no recibe Tocamiento También puede Fibrosar Su bronco Remodelado Lo mismo Cuando hay una inflamación ¿Cuál van a ser Los síntomas? Sibilantes Parece que el paciente Silva Pero que va a haber Una respuesta Al bronco Y la tabla Básicamente lo mismo Solamente para explicar Que la vía De la Del ácido Arachidónico Que produce La fruta Tocamiento 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 La hiperreactividad Rónquial Que es lo que ya Les ha manifestado Cuando un paciente Aumenta 200 centímetros Cúbicos O 12% De volumen Trilatorio Forzado A primer Segundo Cuando utiliza Un bronco Hidratador Puede haber Remodelación De la vía Aérea Remodelación Es cuando ya Se figuró La vía Aérea Un paciente Que no recibe Tratamiento Porque dice No, yo no tengo Asma No, imposible No, no Yo tengo Este, como dicen Este, asma Tiforme Tengo este Bronco Conficción No, cualquier cosa Menos asma No, no No quiere Tener Entonces cuando no recibe Tratamiento Adecuado Porque no quiere Este, aceptar Conformidad Puede ocurrir Una fibrosis De la vía ¿Cuál es la consecuencia? Cuando una joven No hay mucha consecuencia Pero cuando uno ya es Adulto mayor La consecuencia Es que los síntomas Ya no van a desaparecer Entonces va a haber Adelgazamiento De la membrana basal Hipertrofia Del epitelio Del músculo liso Proliferación De los vasos sanguíneos Y de las Glándulas mucosas Esto es la Algunos desencadenantes Del hiperactivo Lugiano Por ejemplo Por ejemplo Un paciente Recibe su nota Está aprobado ¡Oh! Te da asma O por ejemplo Se sale en la mañanita A correr Y comienza a tener asma ¿No? A veces es asma De ejercicio La risa También puede desencadenar Asma ¿Ya? Muy bien Ya hemos hablado Sobre la contracción Del músculo El asma Se puede clasificar En varias formas ¿Ya? Puede haber Por ejemplo Un paciente Que una vez al año ¿En qué mes Cree usted Queda más ¿En primavera? ¿En primavera? ¿En septiembre? ¿No? Ahorita estamos En plena ¿Y por qué será? Por el polio Depende desde septiembre Y después todo Dado el año Está bien O puede ser Por ejemplo Persistente Que es un poquito Más ¿No? Que tiene más Síntomas Durante más Tiempo Y este Y altera un poco Su Su Vivir Este Cotidiano También hay Este Otra clasificación Del asma Cuando Yo le doy tratamiento Al paciente Y ya no tiene síntomas Se llama asma Controlado Pero cuando tiene síntomas Asma no controlado Es una Este Resumen De lo que habíamos manifestado De que lo principal Es la Limposito T Dentro del Limposito T El T Que va a estimular A la leosinófila Y a los masocitos Y a los masocitos También Y el masocito Lo que va a hacer Es eliminar Sustancias Que producen La rococonstricción Y el leosinófila Que va a producir La inflamación Lo mismo Igual también Lo mismo que hemos dicho Del Del Mantujito Entonces ¿Qué hace el leosinófilo? Acá tenemos El alergeno Que es la presentadora Del antígeno O el alergeno Estimula El TH2 Y el TH2 A través de la Intralogina 5 Estimula Leosinófilo Que hace el leosinófilo Libera Citoquina Leucotrienos Prontaglandinas Que van a producir La inflamación Lo mismo ¿De qué cosa Tienen que tener Ustedes presentes En el alma? Primero Que es una enfermedad Reversible Segundo Que tiene varios Factores Ambientales Y genéricos Tercero Que es Una enfermedad Que utiliza Al limpocito T Especialmente Al TH2 Cuarto Que Si tiene Citoquinas También proinflamatorias Principalmente 4 5 9 3 Que utiliza También La Célula B Si A través De la Inmunoglobulina E Y que tiene Dos fases La primera Fase Que es la Fase Temprana Donde El mastocito Libera Estamina Y va a producir La promoconcepción Y la segunda fase Que es la fase tardía Donde la célula Que está involucrada Se le da Sinófilo Y se va a producir La inflación Lo que les dije En las clases Pasadas La teoría De elegir De brasil Un niñito Todo descuadadito Va a tener Un montón De TH1 Y por lo tanto No hace A Un niñito Todo cuidadito Tiene un montón De TH1 No tiene Tiene poco De TH1 Y por lo tanto Tiene H2 Entonces Al tener TH2 Tiene más posibilidades De tener H2 ¿No? Ya Acá tenemos Yo les dije Nunca un asma Puede estar junto Con una bacteria Pero si puede estar Con un virus Por ejemplo El virus Sin sitial respiratorio Se comporta también Como el asma Porque silba Un niño que tiene Este tipo de virus ¿Y por qué lo hace? Porque hay una respuesta Celular también Y esta respuesta celular Va a desencadenar Tanto el linfocito T-Gelper 1 Como también T-Gelper 2 Y acá va a producir La bronco-concepción Esta es esta parte De la remodelación Si un paciente No recibe tratamiento Va a producir Hibrosis subepitelial Aumento de los vasos sanguíneos Resultamiento Y activación De los neococitos Crecimiento muscular Hiperplase También de las Células De inflamación Para que vean Cómo se ve El tejido Cuando está remodelado Hibrótico Muy bien ¿Alguna pregunta?